So let me disarm you There's a lobby I'm fighting around your heart Let me disarm you Cause baby I just wanna love But you're really hard But you're really hard Bienvenidos con los amigos y buenos a todos Y un nuevo video para el canal Y bueno esa vez vamos a estar aquí en lo que es la mina N Que no había venido aquí Bueno se va a reiniciar en dos minutos Vamos a esperar un poquillo En lo mientras vamos a ir al spawn Vamos a ir un segundo a... A nuestra... No miento no era al spawn Era a nuestra celda Vamos a nuestra celda Porque vamos a reparar yo creo que este pico Que es con toque de seda Mucha gente o la mayoría Lo que hace para reparar sus picos Es este... Cómo se llama Y le pide a alguien que tenga lo que es Ay cómo se llama esta cosa Tenga acceso al warp repile Este... Que le repare sus... Sus herramientas Lo que vienen siendo picos, palas, etcétera, etcétera Yo lo que hago cuando son picos nuevos Un ejemplo Me... Me creé un pico y... Me creé un pico y... Lo que quiero hacer con ese pico Es este... Hacerlo toque de seda O sea... Yo lo creé con niveles de experiencia ¿Ok? Entonces lo que hago... Vean... Este me sirve Lo que hago Si ya veo que está gastado Es... Eh... Consigo algo de experiencia Un ejemplo Aquí ya conseguimos un nivel Vamos a conseguir unos... Unos 10 Que supongo que será lo que nos va a pedir O poquito más Entonces vamos... Aquí ya tenemos 3 niveles Vamos a ver cuánto nos pide Esta cosa O sea... Ponemos lo que es este pico Y ponemos este Uy... Te pide demasiado Te pide 33 niveles Pero... Suponiendo que queramos reparar este Este te pide 9 niveles Entonces... Eh... Me conviene reparar ese El otro Eh... Ya no me conviene repararlo Eh... El de toque de seda Si... Que ya no... Vaya... Te... Te conviene y no Porque... Pues vaya... Consigues niveles de experiencia Pero... Eh... Es muy... Este... Muy elevado el costo de... De reparación, eh... Entonces vamos a dejar un segundillo Esto por aquí Este pico por aquí Este por acá Llevamos 3 picos Porque... Eh... Ahorita... Eh... Vean este tipo Vaya... No sé para qué ponen sus tiendas Si no vende nada No está... No está vendiendo prácticamente nada el tipo, eh O sea... Yo para qué fui a... Otra vez este... Fui a mi celda Spawn Vamos a poner... Ok... Ok... Spawn Y ahora sí vamos a ir a la letra N Para ver... Eh... Cómo es... Enseñarles un poquillo Cómo es que yo... Yo mino... Eh... En estos niveles que están un poquillo altos Aquí no es FG HI J La letra J Si no estoy mal Es de las... Uh... Estaría mejor ir a minar la J, eh Si no estoy mal... Mmm... No... J no es... Eh... Es la K Perdón Es la letra A Es la letra K La que está muy, muy, muy guapa esta mina Y supongo yo que ya se habrá reiniciado A ver... Por aquí... Creo que... Sí... Bien... Está acá adentro Si está nueva esta mina La... La K Nos quedamos aquí en la... En la K Porque es muy guapa Vean... Ya... Ya está minada No sé hace cuánto se reinició Vale... No... Se... Se acaba de reiniciar hace... Hace nada, eh O sea... Esto se reinicia cada 90 minutos Se reinició hace... Que será... 60 minutos... No... 30 minutos Perdón Se reinició Esta no sé cada cuánto se reinicie Pero en 2 minutillos se reinicieva Si se dan cuenta Aquí hay muy poquito Hay 0.7 de oro Y se reinicia cada 2 horas Lo que vamos a hacer es Como yo cuento con un farito Un farito que me lo compré en la tienda Vamos a ocupar este El pico que ya está más gastado Lo bueno es que tenemos al lado Eh... En la parte de aquí abajo Eh... Tenemos el... Que demuestra la vida de... Uy... Oro Oro Que... Bueno... Eh... Nos funciona... Bueno... Nos sirve lo que es el oro Y aparte de eso Pues obtenemos este... Stone que... Después la podemos ir a vender Entonces... Eh... Ganamos un poquito ahí Por los dos lados Vean... Aquí ya llegamos a lo que es el final Nada más vamos a abrir un pequeño huequito Ponemos lo que es el... El faro Ojo... Aquí los faros no te los pueden robar Pueden estafarte Pueden... De cualquier forma Pero... Si tú colocas un faro Tú eres la única persona Que lo puede quitar Y... Bueno... Colocamos lo que es el... 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 Ah... La habilidad de... Para minar Bueno... Yo no sé por qué estoy rompiendo aquí Si así no... Así no me gusta minar Por... Por... Este... Muy... Muy desordenado ¿No? Entonces... Vamos a agarrar el poquillo oro Que veamos aquí arriba Le dan 7% No sé más o menos cuánto sea De... De... De oro Pero... Vamos a minarlo Como si... Como si estuviéramos minando Lo que es la letra K Que es bastante... Bastante sencillo Y es la manera más óptima De... De... De sacar los... Los... Lo poco de... De oro que llegue a ver aquí Vamos a minar en la parte de aquí Una línea Y... De aquí vemos este lado Vemos este lado Y vamos a ir sacando lo que esté por la parte de abajo ¿Ok? Entonces veamos... Eh... Con cuidado de no... De... No gastarnos el pico Y... Eh... Romperlo... Este... Porque ya nada más nos queda 3% Vean... Aquí obtenemos 1 de... De oro Eh... Es poquillo Es poquillo lo que vamos obteniendo Apenas llevamos que 4 de oro Eh... Es relativamente muy poco Tenemos 2% del pico Y... Ahorita que llegue al 1% Eh... Lo... Ok... Con cuidado Bueno yo creo que hasta aquí Vamos a guardarlo en el backpack Este pico Porque ya está... Está a punto de romperse Y no... No quiero... No quiero que me pase un accidente Y se... Se rompa Porque me ha pasado muy seguido Muy seguido Eh... Que cuando estoy minando Por no fijarme en lo que es Vean... Otro de oro Ya llevamos 5 Les digo Es este... La manera más... Más fácil Más sencilla De... De... Buscar lo que son los recursos En las minas Que tienen muy pocos Ya que así este... Te ahorras el... No gastarte... Si puedes reparar los picos Tú Con el... Tienes acceso al warp repair O lo puedes reparar de otra forma Y te cueste a lo mejor gratis Que no te cueste nada de dinero Bueno pues... Con todo gusto puedes minarte Toda... Toda la letra Este... Toda la mina Pero si no Es la manera más eficaz De... De ahorrar este... Que no se gaste tanto el... El pico Y puedas sacar el mayor provecho De... De la mina ¿No? Si... Como les digo Si quieres ir a vender toda la stone Pues de todas maneras Te funciona Te sale bastante rentable El minar toda Ya que... Si... Si es este... Si sacas bastante dinerito De... De ir a vender lo que es la stone Entonces... Eh... Veamos Ya llevamos 12 de oro Eh... A decir verdad es... Un poquito Porque... Eh... No... No es mucho No es mucho Y ya vamos a llegar a la parte de abajo Ya... Este... Según yo ya estamos cerquitas De llegar a la parte de aquí abajo Entonces vamos a hacer... Eh... Yo creo que lo voy a poner Eh... A velocidad... Eh... Rápida Para que veamos un poquito Eh... No... No quiero hacerlo tan largo Por ahí me... Me comentaron que lo hiciera Un poquito más largo los videos Pero... Vaya... En minar una mina entera Te avientas una media hora Un poquito más Entonces vamos a ir adelantándole Eh... Para que no... No sea todo el video Nada más como... Como estoy minando Y veamos cuánto es este... El porcentaje de ganancia Que sacamos De... De todo esto Y... A ver... Nada más terminamos de... De... De minar esto Uh... No... Si... Si queda bastante Entonces... Bueno... Vamos a ponerlo un poquito más rápido Y... Volvemos A hacer una pequeña pausa aquí Eh... Para ponerlo normal Aquí ya dejaríamos Lo que son dos bloques Que sería este Porque este ya lo revisamos Y dejaríamos este Porque lo vamos a revisar En cuanto bajemos por aquí Ok... Y... Bueno... Vamos a seguir con esto Y... Gracias por ver el video. 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 Este... Gracias por ver el video. 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 Y como les digo... Así es como yo este... Yo mino... Hubiera estado genial que pudiéramos ver... Como se minaba lo que era la letra K... Que es donde ocupan más este... Esta forma de minar... Es la más eficiente... Y en la mina K... Si no estoy mal... Y no recuerdo mal... Puedes llegar a conseguir... Puedes llegar a conseguir hasta 3 stacks de... De bloques de Iron... Que la verdad está muy... Pero muy genial... O sea... Es de las minas más OP que he visto hasta ahora... Porque las otras no te dan este... Tanto... O sea... No te dan... Si... O sea... Es en la que más dinero puedes ganar... Porque puedes ir a vender... Ahorita como... Como vieron... Obtuve más o menos... A ver... Vamos a ver... Si todavía alcanzo a saber... Eh... 5 mil... Eh... Serían 10 mil... Serían 11 mil... 12 mil... 13 mil... Eh... 13... Serían 23... 24... 25... Póngamele 26... 30 mil... O sea... Obtuve 30 mil... Nada más... De estar minando... Eh... Piedra... Este... Y aparte... Obtuve lo que fue... El... El oro... O sea... Serían 30... Y pongámosle que... Del stack... Son otros 10 mil... Saqué 40 mil... Eh... De dinero... Eh... Aproximadamente... Nada más de... De esta parte que está dominando... No es ni siquiera toda la mina... O sea... Nada más es parte de la mina... Pero ya conseguimos 40 mil de... De dinero... O sea... Sacamos 30 mil... Más los 10 que en teoría tenemos ahí del... Del oro... No sé que diga en la letra... Es MN... Eh... Sería en la letra O... Eh... No sé que llega a ver en esa... En esa letra... Pero... Eh... Supongo que también... Este... A lo mejor puede que nada más sea... Este... Más oro... Y... Redstone... Supongo... Eh... No... No sé... Pero supongo que darán un porcentaje mayor de... De... Uy... What the fuck... Como que se bugue... Como que se bugue el bloque... ¿No? Eh... Supongo que te darán un porcentaje mayor de... De oro en la mina... Y... Eh... Te darán... Eh... Ah... ¿Cómo se llama? Este... Te darán... Eh... Redstone... Que es lo que luego llegan a poner... Para que sea un poquillo más... Este... Difícil el... El minar... O sea... Como pueden ver aquí avanzas muy rápido... Porque nada más es... Eh... Stone... Y la stone... Si la picas con un... Un pico eficiencia 5 y... Eh... ¿Cómo se llama? Prisa 2... Este... Prisa minera 2... Eh... O sea... Se... Se quita muy muy rápido el bloque... O sea... Es demasiado rápido la forma en la que se quita... Entonces por eso mismo luego se me rompen los picos... Pero como les digo es muy rápido... Pero sin en cambio si hubiera... No sé... Carbón... O... Redstone... Que es este... Redstone... Que es lo que... Poquito menos sirve aquí... Este... Te tardarías un poco más en... En minar todo... Todo esto... ¿No? O sea... Ya que... Vean un ejemplo... Al hacer esto... Picas bastante rápido... Porque es un solo bloque... Pero si aparece un bloque que tarda un poquito más... Te quita la velocidad... Y... Eh... Tardas... Un poquillo más en... En picar todo esto... ¿No? Eh... Pudimos ver que estamos avanzando bastante rápido... Allá tenemos... Creo que era un stack... Con 5... Más o menos con 5 bloques de... De... Mena de... De oro... Entonces ahorita llevamos 5... 5... 6... 6 menitas de... De oro... Aproximadamente... Yo creo que voy a conseguir... Dos líneas más por minar... Para... Para terminar de... De hacer este... Esta... Esta letra... Y... Eh... Ya todo lo que resta... Este... Sería pura... Pura stone... Y... Pues en ese caso mejor me voy a... Una mina donde... Eh... Si no estoy mal... La mina H... Es una mina muy muy buena... Porque... Consigues bastante... Si llevas un pico con fortuna... Eh... Puedes conseguir bastante experiencia... Ya que te da... Este... Mucho... Es de las minas que más carbón te dan... Y... Eh... Aparte del carbón... Aparece bastante redstone... Entonces... Eh... Puedes conseguir mucha experiencia en esa mina... O... Si... Quieres... Pues también este... Ir con un pico de toque de seda... Y conseguir mucha... Pero mucho... Este... Muchas menas de carbón... Y de... De redstone... Que las puedes vender... O te las puedes quedar para el quest... Entonces está bastante... Bastante... Bastante bien eso... Y... Vean... Por ahí están queriendo comprar picos con toque de seda... Yo... Recomiendo para los que van empezando... Y todo este... En... En prisión... Que no compren picos... O sea... Te puedes... Puedes comprar lo que es... El... Eh... Un stack de menas de... De lápiz lazuli... Que la verdad... O sea... No te sale para nada... Pero... Para nada caro... O sea... Es muy... Muy... Muy barato relativamente... Son 8000... O sea... Si vendes... Es que... 20 stacks de stone... O de cobblestone... Ya con eso sacaste es para esto... Y... Eh... Te dura bastante... O sea... Son 64 bloques de lápiz lazuli... Que... Eh... La mayoría te da... Si no tienes toque... Este... Fortuna... Perdón... Eh... Te dan 2 o 3... Este... 2 o 3... Este... ¿Cómo se llaman? Este... ¿Cómo decirle? Lápiz lazuli... O sea... Te dan 2 o 3 de cada... Este... Lápiz lazuli... Y con eso puedes encantarte... Para empezar... Puedes encantarte picos de... De hierro... Si no tienes picos de... De diamante... O no tienes diamante... Puedes encantar picos de hierro... Y con eso puedes avanzar muchísimo más rápido a minar... Después de... De que ya tienes... Eh... Dinero... Puedes empezar a... A comprar este... Diamante... Y encantar los picos de diamante... Ya te saldría muchísimo más barato... Que... Uy... What the fuck? A ver... ¿Por qué no se quito eso? A ver... Vamos a quitar esto... Wow... Como que esa parte de ahí no se eliminó... No sé por qué no... Según yo si la miné bien... Pero no... Al parecer no... Eh... Como les digo... Eh... Eso sería lo más rápido... Eh... Bueno... No lo más rápido... Sino lo más... Mmm... Confiable... Lo más barato... ¿No? O sea... Al principio no... No tienen mucho dinero... Entonces no... No te puedes estar dando el lujo de estar gastando así... Como que demasiado... En picos... Y los picos con toque de seda... Eh... Para un rango alto... Pues ya salen relativamente baratos... Treinta mil... Cuarenta mil... Eh... Te puede salir un pico... Entonces... Eh... Te sale... Pues... Poquillo barato... ¿No? Entonces... Eh... Un ejemplo... Yo ahorita con esto que miné... Me podría comprar otro pico... Eh... De toque de seda... Pero prefiero... Este... Conseguirlos con experiencia... O sea... Hay veces que el... El encantamiento de toque de seda... Te aparece con... Niveles de... De... ¿Cómo se llama? Niveles de experiencia 5... 16... O cosas así por el estilo... Ya nada más sería que... Lo juntaras con un pico de... Eficiencia 4... O cosas así... Y... Ya este... Te saldría bastante, bastante bien... El... El comprar el... El hacerte un pico... O sea... Te saldría muy barato la verdad... Pero... Eh... Mucha gente no... No piensa así... Prefiere comprarlos ya... Este... Ya que alguien más los... Los encante o así... Y yo prefiero... Eh... Hacerme mis propios picos... De todos los picos que tengo... Los únicos que he llegado a comprar... Han sido... Picos... Eh... Vamos al backpack... Han sido picos de... De fortuna... Porque... Eh... Luego se me llegan a romper... O luego necesito muchos picos de fortuna... Para conseguir este... Experiencia... Entonces... Eh... Uy... Ya... Vale... Ya se acabó la línea... Vean... Perfecto... Nos aventamos... Eh... Toda la línea... Eh... Toda la mina... Nos falta una línea por minar... Pero a esa ya no le vea así como que mucho sentido el... El pigarla... O sea... Ya nada más es la... La... La última línea... Eh... Sería la... Línea de acá... Si no estoy mal... Sí... Sería esta línea... O sea... Ya nada más sería para ver... Eh... Para cuando videos de ranqueo... Eh... Para cuando consiga lo que es este... ¿Cómo se llama? Eh... Otra... Una lana... Este... Ya tenemos una lana... Como pudieron ver... Eh... Al inicio del video... Este... A ver... Eh... Pronto... Eh... Como pudieron ver al inicio del video... Tengo cuatro hilos... Ahorita los vamos a ver... Entonces me faltan conseguir otros cuatro hilos más... Para... Uy... Vean aquí... Eh... Vale... Eh... ¿Cuánto te falta? Este... Vale... Ahorita que termine... Me pongo a hablar con ese compañerito... Y bueno... Como les decía... Eh... Está bastante bien el... El ponerse a minar... O sea... Consigues bastante dinero... Si tienes un pico... Eh... Yo para que me estoy tirando... Digo... Para que estaba subiendo... Eh... Voy a agarrar lo que... Es... Es mi... 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 Mi farito... Pero bueno... Vamos a quitar un poquillo más de piedra por aquí... Ya nada más para... Para terminar... Este... Esta parte de aquí... Vamos a... A limpiar esto... Si me va a quedar espacio... Según yo... A ver... Si... Si me queda... Me tiene que quedar... Si... Si no tienes espacio en el inventario... Cuando quitas tu faro... Va a salir volando... Así como un bloque normal... Eh... Entonces... Lo debes de quitar... Y lo debes de quitar sin pico... Lo debes de quitar con la mano... Porque... Eh... Si lo quitas con un pico... Sale... O sea... Saldría... A... Así... Pum... Se caería... Y lo tienes que recoger... Entonces... Si ves que hay este... A ver... Eh... O que la... A ver... Si lo... Si hay gente... Este... Cerca... Se pueden robar tu faro... Entonces... Ahí sí... Ya sería tu culpa... Y nadie más te podría ayudar... Ok... Entonces... Vamos a venir aquí... Vamos a vender este... Esto... Vean... Eh... Ya sacamos otros 15 mil de ahí... Y de aquí vamos a sacar más o menos otros... Otros 5 mil... Entonces sacamos 20 mil... 30 mil... 40... 50... 60... Sacamos prácticamente unos... Entre 60 y 70 mil de... De dinero... Eh... Este... A ver... Me faltan... Eh... Cosas... Para el ranqueo... Vale... Me faltan algunas cosas para el ranqueo... Vamos a... A... Por aquí... Vean... Ya casi tenemos esto de aquí... Este... Entonces... Eh... Pues nada más será eso... Luego voy a ir a enseñarles todas las minas... Y que tiene cada mina... Este... Vamos a hacerlo... A lo mejor un video de... Que necesitas para ranquear... No sé si hay alguna guía que te enseñe que... Que te pide cada ranqueo... Es lo que voy a... Voy a investigarlo... Y por ahí lo... Lo vamos a tener el dato... Y bueno amigos... Espero que les haya gustado este video... Eh... Por ahí me pidieron... Eh... Así que sacar videos minando y cosas por el estilo... Entonces por eso lo saqué... A mi se me hacían un poquillo... No sé... Como que aburridos... Pero bueno... Digo... Si... Si me querían este... Ver... Minando... También por eso no lo hice así... Como que muy... Muy extenso todo... Este... El video si está algo larguito... Dura como unos que... 19... 20 minutos... No sé... 15 puede ser... Eh... Pero bueno... Eh... Si quieren que saque algún video en específico... De algo de aquí de prisión... Eh... Déjenmelo en los comentarios... Casi no subo videos de prisión... Porque... Eh... Yo de lo que regularmente subía era ranqueando... Pero ahorita ya es más difícil conseguir las cosas del ranqueo en un día, dos, tres, cuatro días... Entonces si es más complicado el aspecto de eso... Y bueno... Para la gente que venda stone o cobblestone y no encuentre el lugar donde la venda... Pueden venir a mi celda... Yo aquí compro cobblestone y... A ver... Esto... Esto lo tengo por acá... Yo por aquí compro cobblestone que la tenemos en la parte de aquí... Vean... Aquí me vinieron a vender este... Algo de cobblestone... Digo de stone... Cobblestone si no compro... Eh... Porque no tengo... O sea... Es una mini cala... Son... O sea... No tengo espacio donde colocar lo que son los... Los... Hornos... Entonces... Eh... Por ese... Por ese lado si no puedo este... Comprar cobblestone... Porque no tendría donde cocinarla... Si tuviera más espacio... Eh... Podría cocinarla... Pero no... No hay espacio... Vamos a poner... Eh... Con... 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 Y vamos a ir a vender... Y bueno esto ya... Ya venderé la piedra que tenga aquí en los... En los cofrecillos... Eh... Después... Recuerden que para ir a mi mini cala... Tienen que ir al spawn... Del spawn tienen que ir al... Al... Donde dice calabozos... Después de eso entran a los calabozos... Y no se vayan a ir a los calabozos XL... Se van a los calabozos normales... Y ya después de eso luego buscan... Eh... Donde está la sección de mini calas... Y la mía está en la última sección... En la última parte... Es la primer celda del último bloque... Entonces ahí me pueden encontrar... Y bueno amigos... Espero que les haya gustado el video... Y nos vemos... Hasta la próxima... Adiós... ¡Gracias! ¡Gracias!